Estamos con Natalia Bristal en La Noche de Nominados de Talent on the Road. Natalia, pues ¿cómo te sientes por todas las nominaciones que tienes con tu ópera prima? Pues contenta, sí, contenta, pletórica. ¿Qué esperas de La Noche del Ariel? Pasarla bien, ver amigos, ver a colegas, compartir y seguir a lo que viene. Tenemos la fortuna y nos incluimos como medios de formar parte de una entrega especial por la característica de las películas que se han nominado, tanto comerciales como trabajos más independientes. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta convivencia o comunión en esta entrega de La Noche del Ariel? Creo que hacía falta, creo que espero que marque una nueva pauta en la manera en la que la comunidad se relaciona entre sí. Creo que este tipo de eventos, la escena que hizo la Academia para los Misionados, ha ido a generar un espíritu realmente como fraternidad, que es algo que no había sentido tan fuerte. También creo que el hecho de que ahora haya quintetas en las nominaciones permite que haya una pluralidad que antes estaba un poco más afectada. y pues eso, de cuento uno se ve ahí y agradece estar ahí, pero además agradece estar al lado de la película que se encuentran, te retan, te retan, te enseñan muchas ventas. Sí, a lo mejor. ¿Ha tenido la oportunidad de platicar con Adriana o con Mariana? Adriana estaba feliz, la última vez que estuvo nominada y por la cual ganó fue en el 74 y 75. Entonces, 40 años después del protagonico con el cual regresa al cine, se le nomina y está realmente muy orgullosa y muy contenta y es un mero de todo corazón. Quizás es la rival a vencer. Y Mariana, ¿cómo se siente este papel que escribiste pensando en ella para el personaje? Creo que está muy contenta también. Siempre, de alguna manera es la misma comunidad la que reconoce y la que nomina y eso siempre se siente muy bien. Que sean principales los que de alguna manera dicen tú mereces estar ahí. Pues uno siempre lo agradece un montón y creo que Mariana lo está viviendo dentro de toda su nueva maternidad, siendo parte de la Compañía Nacional del Teatro. Pero de pronto esto, espero que la ponga otra vez en el panorama de la cinematografía porque es una gran actriz que no está de todo aprovechada. ¿Qué te significa finalmente para ti estar nominada a un Ariel con tu ópera prima? Pues fue una sorpresa un poco todo lo que ha sucedido con una película. Es una película, no quiero dirección, es una película no sólo muy íntima en su forma, sino que se hizo con muy poquito dinero, sólo produjo con muy poquito dinero. Realmente con el apoyo de todo el equipo que estuvo ahí, que fuimos 15 personas. Entonces, esa experiencia que un equipo tan chiquitito haya podido echar adelante un proyecto y que al final acabe siendo nominado para mejora para prima, pues qué más puede ser. Pues muchas gracias, mucho éxito también. Gracias. Gracias.